estoy haciendo unos chiles unos chiles de amor son una preparación para que una persona consiga el amor verdadero de su amor de su amado para que su amado la busque para que todo esté en divino orden como diría mi amiga si mi amiga total este trabajo es para dar amor a una persona bueno voy a hacerlo solamente voy a hacer dos trabajos de estos pero son varios problemas creo que son son como unos 89 9 rituales voy a usar un chile jalapeño que le voy a empezar a poner y le vamos a poner pero canela voy a interrumpir un poco el vídeo para poderle poner las cosas porque las veladoras ya tienen los escritos los nombres los hechizos recuerden que las veladoras tienen que preparar no nomás se prenden y ya una veladora no es mágica por el nombre sino por lo que contiene y se le pone poquito tampoco nos vamos a poner bastante y aquí voy a ver si puedo canela 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 plus le voy a poner voy a cortar y te vamos a ver lo que vamos a ir poniendo a las veladoras bueno pues ya los termine no grabe la por el proceso porque no tengo quien me ayude pero bueno aquí está el chile y aquí está la fotografía el chile ya está un poco arrugado porque ya estuvo velándose se ve lobo por un tiempo con las lunas de las lunas con júpiter y carísimo todo bastante porque se ve lo mucho aquí también ya está es que le puse bueno pues pues le puse en la fotografía de la persona rosas de castilla unas hierbitas polvos otras hierbitas muchas cositas que bueno pues nos van a ayudar bastante este es un chile se parece el trabajo de chile calienta pasión este no es para calentar una pasión este es para re que regrese el ser amado con chile vamos a ofrecer estas veladoras el espíritu juicio y pensamiento voluntad de estas personas para que con el mucho poder hagan que esas personas regresen con su ser amado porque así lo creo así lo pido así es así sea y así será en nombre la santísima muerte en nombre de lucifer mi padre adorado de san cipriano mi señor hechicero yo invoco convoco y ofrezco este ritual es el trabajo carísimo para que esas personas regresen de hoy para siempre y jamás se van a alejar y que siempre estén juntos así sea así es y así será son trabajos de amor son hechizos de amor que bueno pues a veces tardan un poquito por la cuestión de las dos planetas por la constelación y por todo qué cosas que no podemos nosotros a tener en nuestras manos pero bueno con este trabajo yo les dejo y vamos a seguir haciendo más trabajos de amor saludos y bendiciones de la cuerva del rollo